Hola, me he enterado por los medios de comunicación de que la Fiscalía me pide 23 meses de cárcel. Es increíble que me entere a través de los medios porque no me ha llegado todavía el escrito de acusación. Me piden 23 meses de cárcel por manifestarme frente a un desahucio de una persona con discapacidad hace ya unos cuantos años en el barrio de Lavapiés y la Fiscalía asume directamente la acusación policial y pide la condena por los delitos de desórdenes, de atentada a la autoridad, de lesiones y de daños. Ya he dicho en numerosas ocasiones que esto es absolutamente falso, que me manifesté pacíficamente y que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Que tratan de criminalizar a quienes defienden los derechos como la vivienda, no solo a mí, sino que en este momento hay muchísimas personas que están siendo juzgadas por lo mismo. Y creo que esto tiene que ver con que para sostener las políticas de especulación sobre la vivienda, las que ponen por delante el interés de los fondos buitres sobre el derecho a tener un techo, las que hacen que a día de hoy en la Comunidad de Madrid haya 17 familias que son desahuciadas, para eso hace falta criminalizar a las que cuestionan y a los que cuestionan esas políticas.